Si querés, yo lo puedo leer a grandes rasgos, digamos, como para que la gente pueda tener una idea cabal de esto. Desde el Ministerio han autorizado las licencias por casos sospechosos de coronavirus. Primero, contacto directo con contagiados o sospechados. Esa es otra forma de encuadrar la licencia. Si es padre, tutor o encargado, padre-madre, de un niño que va a la escuela, que está a cargo, también puede encuadrar por ahí la licencia. Adultos mayores a 60 años, también otra forma de encuadrar. Grupos de riesgo. Hay unos cuantos grupos de riesgo que se pueden, digamos, pedir licencia, que son personas, trabajadores, cursando un periodo de embarazo cualquiera de ellos, cualquier periodo. Todas las personas inmunosuprimidas. Todas las pacientes en tratamiento oncológico. Las personas que padezcan enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal crónica, en diálisis o con riesgo de diálisis. Básicamente, esos son los grupos de riesgo. Y, obviamente, en el caso de que esté contagiado de coronavirus, ni hablar. Bueno, básicamente, esos son los ítems de licencia que el personal de la Dirección General de Cultura y Educación puede recurrir para esta situación. Bueno, como podríamos ver, en este caso, bueno, vos nombraste puntos específicos que pueden encuadrar en pacientes o posibles pacientes de riesgo, personas de riesgo, perdón. Ahora, en la actualidad, ¿hay docentes dentro de las instituciones educativas? Sí, sí, hay docentes dentro de las instituciones educativas. Se ha, a través de la inspectora distrital, se han hecho acuerdos, digamos, en la funcionalidad. Creo, esto lo hablo porque me enteré, a través de los comunicados, de que se redujo un 50% la presencia de los docentes a las escuelas. Y, bueno, cada equipo directivo también tiene la libertad de organizar su personal docente. Pero, bueno, es una situación que, a veces, sobrepasa, digamos, en este momento, hasta la organización que uno pretende mínimamente hacer, porque la situación es tan cambiante permanentemente, que, bueno, estamos haciendo un equilibrio entre la psicosis y la no conciencia. Entonces, hay que ser consciente, pero no hay que ponerse nervioso ni entrar en pánico. Pero, bueno, es una responsabilidad que tenemos justamente los que estamos a cargo de todo este tipo de situaciones. Lo que alivia, un poco, podríamos decir, es que aún no se han conocido casos positivos en nuestra ciudad, que eso trae un poco de alivio. Pero, no obstante, como todos dicen, hay que quedarse un poco en casa si realmente no es necesario que salga, ¿verdad? Claro, sí. Yo lo que he leído en el comunicado de la municipalidad es que no hay casos positivos, aunque sí hay casos en observación, en cuarentena, pero ninguno positivo. Bueno, eso nos tranquiliza en cierta medida. Pero, bueno, yo creo que, con el que hablo, le digo que la responsabilidad de concientizar es justamente, en primer lugar, de lo que somos docentes, porque es nuestra función de enseñar y de educar. Y en este caso nos toca enseñar y educar y concientizar, digamos, de la forma en que uno tiene que implementar las prevenciones para este tipo de pandemias. Bueno, justamente esto, ¿no? El área que a usted le corresponde está bastante controlada. Podríamos decir, ahora, todo esto que usted comentó se va a estirar hasta qué fecha. En primer lugar, todo esto está hasta el 31 de marzo y hay que esperar cómo evoluciona toda la situación para ver si se continuará o no. No, esto es el día a día. Yo creo que la semana que viene, tomando que este fin de semana es largo, la semana que viene nos reintegramos todos a nuestros trabajos el día miércoles. Vamos a tener tiempo suficiente como para enterrarnos qué está pasando, o qué está pasando en el país, obviamente. Pero vamos a tomar las decisiones la semana que viene con respecto a esto. ¿El personal auxiliar también continúa dentro de las escuelas todo, completamente o parcialmente? Bueno, de la misma manera que los docentes, se va a reducir el tiempo que estarán los auxiliares, pero eso lo dejamos a criterio de cada equipo directivo, equipo docente de cada escuela, que los organice a los auxiliares, que, bueno, es potestad de ellos de manejar ese tipo de personal. Bueno, Ingeniero, muchísimas gracias. Muy amable por habernos dado toda esta información y por haberse acercado hasta nuestros estudios. No, gracias a ustedes. Y, bueno, hay que estar pendiente de todo lo cambiante de esta situación para que, bueno, podamos pasar esta situación lo más rápido posible y con las menos pérdidas posibles también. Gracias a ustedes. Gracias.